Hola, soy Pablo Lillo, profesor de Educación Física, y el día de hoy traigo una rutina para los más pequeños del colegio, para la básica, una rutina pensada en las habilidades motrices del caminar y saltar, una rutina que la puede hacer toda la familia de la amiga. Antes de empezar vamos a comenzar haciendo un calentamiento previo, para el día de hoy tenemos dos botellas, que están distanciadas como a dos metros aproximadamente. Para el calentamiento lo que vamos a hacer es caminar en punta de pies, de ida y vuelta por la botella, la vuelta es hacia atrás, muestro, esto lo vamos a repetir tres veces, perfecto, ahora voy a caminar sobre el talón, teniendo cuidado con no doblar rodillas, y cuando voy para atrás, cuidado con perder equilibrio, perfecto, ahora caminaremos sobre el borde externo del pie, también ojo con no doblar rodillas, perfecto, ahora haremos un pequeño skipping o elevación de rodilla, hacia adelante y hacia adelante y hacia atrás, perfecto, ahora hacemos un taloneo, vuelvo al igual, perfecto, lo último serían los hombros, voy adelante y voy al brazo. Recordar que esta actividad la realizamos tres veces para hacer un buen calentamiento. seguimos con los hombros,renched en